Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos en La Gambetta. Es inicio de semana. En este lunes pues trataremos de llevarles un interesante análisis de lo que pues para nuestro gusto es de lo más sobresaliente del fin de semana. Ya como ya lo hemos señalado, cada vez se empieza a ver más actividad. El día de hoy precisamente el Comité de Salud Municipal todavía abrió más ya la posibilidad porque se autoriza la realización de eventos masivos. Entonces esto irá incrementando también la actividad deportiva en el estado. Y por lo pronto pues Reboceros ganó su segundo partido, 2 de 2. Arranca el equipo de Reboceros. Tendremos para ir en contacto con algún jugador. También concluyó el Rally Patrio, uno de los eventos pues más tradicionales, de más peso. Aunque bueno, uno tiene la masividad necesaria o lo que se quisiera. Pero poco a poco ha ido creciendo. Ya también lo estaremos platicando. Algo de Morelia. También la tercera división comenzó. Algunos resultados positivos, otros no tantos. Pero bueno, ya lo estaremos viendo todo esto junto con mi compañero César Román. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal, Ismael Herrera? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Es un placer iniciar una nueva semana. Y por supuesto, la actividad deportiva ya completa en el fútbol con la tercera división, como ya lo comentabas, Liga Premier. Los dos equipos representantes de Michoacán han tenido el paso perfecto. Entonces, es buen inicio para el fútbol michoacano. Y estará muy interesante, muy interesante lo que tendremos el día de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar, si les parece, para platicar con todos ustedes un poquito de lo que fue la actividad de Reboceros. Reboceros de la Piedad obtuvo su segundo triunfo. Ahora les tocó con Sporting Kanami, un conjunto que, bueno, al final de cuentas, resultó complicado en un inicio. Pero poco a poco se fue imponiendo por ahí el conjunto de Reboceros de la Piedad para al final poder obtener la victoria que les permite estar ahorita de líderes de la clasificación con siete unidades. De sexto en el entendido, como usted sabrá, que, bueno, de visitante también en Liga Premier se dan cuatro puntos. Y, bueno, ahí tuvo la oportunidad el conjunto de Reboceros de salir adelante. Buena actuación. Un panorama interesante para la escuadra Rebocera. Bueno, pues, bueno, Javier Medina precisamente hizo dos de los tantos del conjunto de Reboceros y, pues, poco a poco ya va tomando vuelo. Bueno, es el inicio, pero, pues, se van viendo en el transcurrir de las jornadas, se van a ir viendo lo que va realizando cada uno de los equipos. Otro de los anotadores fue Diego López y, bueno, un equipo de Reboceros que ya regresará a casa el próximo fin de semana. Así es, regresarán a casa el próximo fin de semana. Esperemos que siga con esa racha positiva, por supuesto, el equipo de la piedad. Y es importante siempre trabajar con la victoria, es importante trabajar con los tres puntos de visitante ahora y tener un paso firme. No es muy joven el torneo, pero es importante siempre mantener la continuidad del buen fútbol. Y si se puede, por supuesto, ir en ascenso en cuestión futbolística. A ver, y no sé si ya tenemos a Javier Medina por ahí en la línea. Hola, Javier. Buena tarde. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, gracias. Oye, pues, que nos platiques un poco la segunda victoria del torneo. Primero de local, ahora de visitante. ¿Cómo está el ánimo por ahí con ustedes? Y bueno, y tú también haciéndote presente con dos goles. Sí, pues, me tocó ahora marcar algunos goles. Y pues sí, el ánimo está alto, ya que iniciamos con el pie derecho, tanto el primer partido de local como de visita. Y pues mejor que pudimos sacar los cuatro puntos que fue de visitante a un equipo que, pues, puede que sea de los más difíciles. Y pues sí, iniciamos bien y esperemos que siga por mucho tiempo la racha. Bueno, y sobre todo porque inician, pues, a lo mejor con un equipo que en la, digamos, teoría era débil porque no se conocía Leviathan. Pero este Sporting sí ya se conoce más y es un equipo de mayor grado de dificultad. Entonces, da una evaluación un poco más realista de lo que puede ofrecer Reboceros. Sí, sí, el primer partido, o sea, no por demeritar al rival. Este sí, sí corrían, nos presionaban, pero sí no era mucha la exigencia que tuvimos. Y aún así creo que, pues, el primer partido hubo un poco de tensión al momento de, pues, primer partido, este inicio de torneo, no fue como el partido que hubiéramos querido en el funcionamiento. Y este segundo creo que un rival más fuerte, creo que hicimos las cosas bien, ya que era un equipo que, porque el primer partido, este, ellos prácticamente el primer tiempo y el segundo nosotros tuvimos la iniciativa del partido. Ya este, por lapsos, ellos tenían posición de balón, eran, jugaban con el delantero y ahí jugaban a las espaldas. O sea, ya era más un equipo más completo. Y aún así creo que tuvimos un mejor partido este segundo de visitante que el primer local. El primer local creo que nos faltó mucho el ser precisos en la tercera línea. Y sí, este, tuvimos incluso dos, tres jugadas más de gol que no terminaron como hubiéramos querido. Pero aún así creo que sí tuvimos un buen partido y, pues, ahora esperar el siguiente partido, que también es un equipo que ya es un poco más conocido. Yalmacán, creo que. Yalmacán. 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 Ándale. Oye, Javier, preguntarte, de repente es complicado cuando se tiene la continuidad del ascenso en el fútbol, me refiero a partido tras partido, conseguir la victoria. ¿Qué es lo que hay que también seguir mejorando? ¿Cuáles han sido los puntos que ustedes creen, como grupo, que pueden aún mejorar? Seguramente, pues, línea por línea, pues, hay muchas cosas. Pero de lo inmediato, ¿qué es donde más se encuentran fallas? Pues, creo que como en todo, pues, muchos equipos que quisiéramos meter o finalizar en gol todas las jugadas que tenemos. Pero creo que nos falta un poco de pensar, no pensar mal, pero sí definir una, la jugada clara de gol. Porque incluso este partido hubo dos, tres jugadas que no eran claras de gol, pero podían haber sido algo más. Y creo que nos faltó esa calma o el definir bien, incluso en el primer tiempo un travesaño, que pues, ahí nomás le pones el pie y la metes. Dentro es que el delantero o el que cerraba por el otro lado estaba solo, pero íbamos a hacer un mal centro y todo. Creo que nos falta un poco más el ser más claros en la tercera línea. Ya que igual el primer partido que fue en la piedad, este, ese partido también nos hizo falta más claridad en la tercera línea. Porque teníamos el balón atrás, en medio campo, pero adelante no teníamos un buen centro, una pared entre nosotros mismos. O sea, creo que nos falta un poco más el ser más, definir más la jugada clara, que es la que definirá con gol adelante. Atrás creo que estamos bien, pues, sólidos. Este, el primer equipo, el primer partido, sí, pues, nos metió gol, pero fue incluso, fue dudoso el penal. Pero creo que atrás estamos bien defensivamente, medio campo también, ya nomás nos falta, este, pues, como todo, o sea, hasta el mejor equipo falla jugadas claras, o no tienen un buen centro, o no terminan, si tienen 10, no terminan las 10 en gol, o 10 cercas de gol, o sea, es, es algo que sí nos falta, creo, a nosotros un poco más. Luego de estos dos partidos, ¿cuál, cuál, cuál es la expectativa? ¿Cómo ves, pues, el torneo? ¿Cuál será el compromiso del equipo de reboceros? Sí, pues, primero ir paso a paso, partido a partido, que es lo primero, y se puede llegar a construir un buen final. Y, pues, sí, lo primero es ir partido a partido, ganar, y ya el principal objetivo que es, es entrar a liguilla, o sea, como sea, obviamente nosotros quisiéramos el primer lugar, pero, pues, en esos momentos, este, es primero buscar el pase a liguilla, ya después buscar la mejor posición, y, pues, ahí ir pasando pase por fase, y, pues, obviamente, el objetivo que todo mundo tiene, que todos los equipos tienen, es el quedar campeón, pero creo que nosotros tenemos que ir paso a paso, antes de, de vernos campeones, antes tenemos que primero entrar a liguilla, primero ganar los partidos, porque, pues, si no los ganamos, pues, ¿cómo vamos a, a llegar al objetivo que queremos? Javier, lo platicábamos con Leo en, en una entrevista pasada, de que no hay que echar las campanas a vuelo, es un buen arranque, falta mucho camino, este, creo que de esos están conscientes, pero también es algo fortuito, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de darle seguimiento, y había una base del equipo, hay un reforzamiento en algunas líneas importantes, y creo que le ha dado un plus al propio grupo, ¿no? Sí, lo que dices, este, es bueno iniciar con el pie derecho en todo, este, tampoco no, como dices, este, no pensar que, pues, ya somos el mejor equipo, y vamos a, o sea, somos el favorito, tampoco, pues, no, porque, pues, muchas veces el campeón termina siendo alguien que, un equipo que, que no fue el mejor en todo el torneo, lo digo porque me ha pasado, en equipos que pasados que, que la verdad, o sea, no éramos de los favoritos, y terminamos siendo campeones, o llegando lejos, y muchas veces en los torneos es el que menos esperas, o de los que menos esperas, y sí, este, creo que, es menos presión, porque si hubiera, si fuera al revés, hubiéramos iniciado los dos partidos perdiendo, este, sería mucha presión para el, para el tercer partido, ya que, pues, dos partidos sin ganar, y uno con una derrota más, o sea, se empieza a poner la cosa tensa para jugadores, cuerpo técnico, y, pues, es más, más difícil, en cambio, así como vamos, este, el equipo se ve, se, más alegre, sin presión, o sea, tienen la presión de, de ir a ganar, pero no el de que ahí llevamos partidos perdidos, y esto no era lo que pensábamos, aparte, reboceros, ya que ha tenido su paso por primera división, su, su, su currículum de equipo fuerte en segunda, o sea, y no podemos dejar que el, que equipos pasados que han hecho buenos torneos, este, este no sea la excepción, o sea, lo primero que tenemos que hacer es, es seguir trabajando, y, y no pensar que, pues, ya, por pararnos, como dicen, por pararse uno va a ganar, o sea, tienes que uno, hacer las cosas bien para, para llegar al objetivo que queremos. Así es, si te parece, vamos a una pausa, regresamos, Javier, ya, para concluir con la charla, volvemos. Bueno, seguimos aquí en la gambeta, platicando con Javier Medina, jugador de reboceros de la piedad. Javier, si nos platicas un poco, cómo ven el siguiente rival, el próximo sábado, vuelven a casa, y, bueno, cuál es la expectativa ahora que tienen, ya regresó, ya regresó la gente también, ya como que se empieza a normalizar todo. Sí, pues, lo principal, como en todo, este, nos tenemos que hacer fuertes en casa. Este, Yamalcán tampoco es un equipo fuerte, pero sí un equipo que te puede proponer, que te, otro equipo como el primero que fue Leviatán, este, creo que sí, es un equipo que te puede proponer, y, pues, uno de esos es un descuido y, y puede costar. Pero sí, principalmente tenemos que hacernos fuertes en casa, ya que, pues, es lo principal, es lo que, donde afuera tenemos que sacar puntos y lo más que se pueda, e incluso, pues, ganar todos, ya de visita, aprovechar los cuatro partidos, los cuatro puntos, perdón, que se dan, y el chiste es sumar, o sea, de visita no, no importa cómo juegues, o sea, si el chiste sumar ya de local, sí, creo que tienes que hacer un poco más de proponer y hacer un juego bonito para, para poder, para que tu afición también lo vea, o sea, o sea, no, simple vaya y, ah, pues, juegan, ganaron, pero hasta ahí, o sea, hacer un buen como espectáculo y demostrar que, que la peat, este, pues, como todo, vamos a ir a buscar el campeonato, y, y es lo que sí, el equipo contra el que vamos, no recuerdo, el partido pasado, el primer partido lo perdió contra Interplaya, es lo que sé, este, no recuerdo, si, contra quién jugó, y, no sé si ustedes lo sepan, pero sí, el primer partido perdió 3-0 contra Interplaya, ya el segundo no, desconozco, pero sí, igual, ya ha estado varios años en la categoría, creo que es un equipo que ya va a estar un poco más trabajado y, y que nos puede proponer. Oye, Javier, eh, me gustaría preguntarte, jugaste en el ascenso, la, en ascenso, o, bueno, expansión, el, el torneo pasado, eh, llegaron a levantar el título, eh, ¿cómo, cómo ha sentido este cambio de nivel? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes libre? Eh, conforme? Sí, pues, sí, pues, el, obviamente, a uno no le gusta bajar de categoría, uno quisiera haber, en vez de bajar una, haber subido una, pero a veces, es lo que, pues, el fútbol es así, y, ahora que me tocó bajar una categoría, este, este, ahora es, el que yo tengo, hace años, era de los más chicos, de los menores, en segunda, así, pues, pero ahora creo que me toca el, el sacar la poca experiencia que tengo, y llevar a los, junto con todos los demás grandes, este, llevar a, al equipo y demostrar que, pues, para el fútbol, o sea, el más chico puede, demostrarle un mayor que, que puede hacer las cosas bien, y sí, este, pues, veo una categoría como, el grupo de nosotros, hay mucho equipo nuevo, ya es lo que en el torneo se va a ir viendo cómo va la, la calidad de los equipos en la categoría, pero sí, este, yo lo primero que, pues, como te comento, o sea, no hubiera querido, pues, bajar una categoría, pero sí, ahora es el compromiso de, de volver a hacer las cosas bien, para volver a subir. Bueno, pues, te agradecemos, Javier, y, pues, estaremos ahí, dándole seguimiento al equipo de Reboceros, y suerte para su siguiente compromiso. Pues, muchas gracias, y gracias por la invitación. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, Javier Medina, jugador de Reboceros de La Piedad, que el día de hoy nos acompañó. Bueno, y, pues, vamos a cambiar un poquito de tema, porque también muchos equipos bichuacanos participaron en la tercera división, el equipo de H2O Purépechas tuvo un buen arranque. Bueno, seguimos aquí en La Gambetta, ya dejámoslo de tercera para mañana, porque ya nos consumió el tiempo, porque ya también tenemos listo a Marco Hernández, quien, este fin de semana, disputó el 42 Rally Patrio, y lo volvieron a ganar, su, bueno, ya, que es su cuarta oportunidad, si no mal recuerdo, en esta edición. Marco, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, justo saludarlos. Sí, la cuarta, ¿verdad? El Rally Patrio. No, yo ya llevo nueve ganadas. Ah, ya llevas nueve. Pero entonces, ¿con Ricardo sí es la cuarta? Con Ricardo es la quinta vez. La quinta vez, ah, ok. Bueno, ahí para ser ya más precisos. Y bueno, ¿y qué tal de volver a obtener otro título? Bueno, yo creo que ya hasta te acostumbraste a ganar, ¿no? No, 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 digo, siempre se esfuerza uno, la verdad, que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Nos preparamos muy bien, lógicamente, pues sí, es una carretera que conocemos bastante. Es casa, como en alguna vez te comenté, yo aquí me hice como copiloto, es una carretera perfecta para hacerlo. Y pues, ¿qué mejor, no? Este, ganamos. Y pues, la buena noticia que con la suma de estos puntos nos coronamos una vez campeones nacionales. ¿Cómo se sintieron? Hola, Marco. A ver, perdón, Sergio, no, es para que, me quedé con la duda. ¿Del campeonato nacional mexicano de Rales? ¿Son campeones? Sí, es correcto. Ah, ok. El piloto que nos perseguía, el más perseguidor, por ahí sufrió una descalificación. Sí, se sufre Zapata, ¿no? No sumó nada de punto. Sí, que fue Jimmy Zapata y Luis Manuel García. Entonces, ellos nos suman y con esos puntos que nosotros logramos de primer lugar, ya no nos alcanzan a dos fechas de terminar el campeonato. A dos fechas. ¿Dónde son las siguientes dos fechas? Vamos a Puebla y vamos a Guadalajara. Ok, sí, gracias. Perdón, Sergio. No, no, para nada. Hola, Marco. Te saludas, Sergio Román, aquí en la mesa virtual de La Gambeta. Preguntarte, ¿cómo sentiste el circuito? Bueno, ya nos platicas, conoces muy bien la carretera. Sin embargo, fue una competición accidentada bastante, por supuesto. ¿Tú cómo la sentiste? ¿Ustedes cómo la sintieron? Pues, la verdad, bien. La verdad, muy bien. Para empezar, pues, arrancamos 52 autos, que es un número bastante nutrido. Mil cumbres con mucha gente. La verdad, hubo mucho espectador. Digo, desgraciadamente, cuando ya cierran la carretera, lo que es en el tramo que va hacia Huetamo, hacia Sitio, este, pues, ya había mucha gente. Mucha gente no alcanzó a entrar. Calculan seis mil, ¿eh? Seis mil sí es bastante. Sí, sí. Y, este, y, pues, la carretera de Mil cumbres, pues, no se diga, ¿no? Es una chulada, un poquito bacheada en algunas zonas, o en la lógico, por ya tantos años de esa carretera. Pero, en lo general, muy, muy bien. Es una carretera donde siempre vamos a esperar neblina, lluvia, sobre todo en la tarde, en algunos pedazos. Y, pues, íbamos preparados para todo. En el auto, arriba del auto, llevábamos dos llantas de refacción por si llovía y dos, las dos eran para agua. Afortunadamente, no nos tocó lluvia a nosotros, nada más una pequeña chispeada. Pero, pues, este, pudimos correr con todo el rally con llantas de seco. Marco, hubo unos accidentes. Por ahí se incendió un carro, que si no mal recuerdo, el derrano, algún despiste. Pero, no, esto no alteró la competencia. No, afortunadamente, todo topó en fierros. Este, sí, un 4K de las categorías pequeñas por ahí se fue de frente y pegó en una barda. Que, afortunadamente, estaba esa barda, ya que detrás de esa barda, pues, está bien pensada, porque hay un buen barranco. Y, afortunadamente, quedó eso. Uno de nuestros co-equiperos, Arturo Moreno, también tuvo un despiste que no pasó a mayores. Únicamente ya no pudo regresar el auto. Y, pues, no, afortunadamente, nada, nada que lamentar. Lo normal del rally patrio, que siempre va a cobrar, este, víctimas. Porque, pues, la verdad que si no lo tienes bien levantado, si no lo tienes bien trazado y bien estudiado, sí puedes ocasionar por ahí un despiste. Ahora, pues, ya luego de este triunfo en el rally patrio, es un momento de enfocarse para la Panamericana, ¿no, Marco? Sí, efectivamente. Fíjate que yo viajo ya ahorita cerca de las 3, 3 y media de la tarde. Me voy a San Luis Potosí para reunirme con Ricardo. Y mañana madrugamos para viajar lo que es a toda la zona de Durango, de Saltillo, de Parras, ya que nos faltan esos, este, tres días de levantar. Y, pues, sí, allá prácticamente nos vamos a estar toda la semana reconociendo la carretera que es para Panamericana de esa zona. No, pues, el intenso trabajo, Marco. Pero, ¿por qué subir a Durango? La competición empieza en Oaxaca, entonces, ¿suben para levantar y después bajan a Oaxaca? ¿Cómo está su itinerario? Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es como una especie de entrenamiento, lo que llamamos levantamientos, reconocemos la carretera. La Panamericana a mí me exige estar yo desde el día 13 de octubre en Oaxaca, efectivamente, como comentas tú, ya que la carrera, el día 14 hacen lo que es la clasificación, nos ponen un tramo de clasificación y para saber en qué orden arrancamos. Y el viernes ya arrancamos en sí lo que es la carrera. Digo, e informar que, pues, estamos aquí el siguiente domingo y que yo creo que Milcumbres va a estar bastante nutrido de gente. Y, este, y como te comentaba, únicamente subimos a reconocer. Posteriormente regresamos cada quien a su casa y nos preparamos para estar por ahí el día 12, 13 en Oaxaca. Pues, intenso el trabajo que tienen. Una pregunta, ¿la carrera fue más complicada, fue tranquila en relación a otras? ¿Cómo la sentiste en general, Marco? Te pregunto por la situación de la lluvia, por la situación tan cambiante en el ámbito climatológico que ha habido en Michoacán últimamente. Pues, estuvo medio menos complicada que el año pasado. El año pasado tuvimos más lluvia y, afortunadamente, con este automóvil que tenemos, que es ya de generación más moderna, rompimos los récords, rompimos los récords de que ya teníamos anteriormente nosotros con el otro auto. Así que, no por mucho, entre tres y cuatro segundos, pero los rompimos. La verdad, yo sentí mejor la carretera este año que el año pasado. Para mis compañeros pilotos y copilotos, ya ellos sí alcanzaron al final un poco más de lluvia. Afortunadamente, como íbamos en la punta nosotros, nos tocó más seco. Marco, ¿esto los obliga al título nuevamente de la carrera panamericana? Porque son campeones defensores, ganan este importante evento y el momento tan importante también que atraviesan. Sí, definitivamente estamos, ahora sí que señalados como los rivales a vencer. Eso nos pone un poco más de presión, la verdad. Pero bueno, hay que prepararnos como siempre lo hacemos y esperemos que el resultado se logre. Digo, Damirón ahora este año, que es nuestro principal rival, se ha estado preparando muy bien. Vino al Rally Patriot en otro Panamericano, no en el que corre. Y pues él también se está preparando fuerte, sabemos que no la vamos a tener fácil. También va Emilio Velásquez, en su momento ya la ha ganado. Entonces, pues como yo digo, hay que hacer la tarea, hacer las cosas lo mejor posible y ojalá se dé el resultado. Pues enhorabuena, enhorabuena Marco. Y espero que lleguen de la mejor manera a la Panamericana. Y por supuesto, para seguir trayendo triunfos para el estado de Muchacán, que tanto lo necesita. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Como te decía, estamos preparándolo lo mejor posible y qué mejor que dar ese resultado. Y el objetivo que es, como les había comentado en algún momento, volver a repetir lo que hice en el 2017, que fue haber ganado tres campeonatos, que es Panamericana, Nacional y en la Camp Rally Championship. Y ojalá este año también lo pueda lograr, ya que en la Camp Rally Championship vamos de líderes también y con muchas posibilidades de ganar. Bueno, pues felicidades Marco, ya por lo pronto lograste el primer objetivo y suerte. Ahí estaremos dando seguimiento. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, y nos estamos viendo, Serge, también. Hasta luego, Ismael. Hasta luego, Marco. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana aquí en La Gambeta. Gracias. Gracias.